Bien amigos ya estamos de regreso en el programa y a combinación hacemos un llamado a la solidaridad ya que un anciano de más de 80 años debe aguantar los fuertes dolores que le causa una lesión por quemadura la cual se encuentra peligrosamente infectada ya que se le ha iniciado una gangrena en la zona Los dolores son continuos, siente como si la carne se le desgarrara del cuerpo Teófilo Díaz Rupay de 83 años sufre de una fuerte infección en la parte izquierda del tórax una herida grande abierta que siempre drena sangre producto de una quemadura la costra que está cangrenada se originó hace 5 meses Conversamos con Teófilo nos comentó que son más de 50 años que vive solo que se recuerda de un hijo que tuvo pero hace mucho tiempo pero lamentablemente falleció también el octogenario contó que se dedicaba al negocio de la panadería pero lo dejó hace mucho tiempo La mayoría de labores la realizó en Yauli, Jauja, después llegó a Huancayo Yo soy de Jauja, Yauli ¿Jauja? Sí, Jauja, Yauli, de Jauja más allá de Yauli ¿Cómo llegaste aquí? Yo trabajaba todavía, ¿no? Cuando tenía 60, 50 años de panadero Cuando tenía fuerza trabajaba todavía, sí Ahora me encuentro con esta edad ya no ¿A qué puede ser que yo trabajo? Así no, no puedo engañar a nadie Felicita Bernardo es una de las hermanas que ayuda al anciano con alimentos y abrigo Siempre notó que el octogenario estaba solo y deambulaba por las calles y frente al parque de la iglesia de Piopata Santo Cura de Ars Nos he encontrado en la puerta de la parroquia o si no acá en el parque está sentado y nos hemos acercado a preguntarle porque toda la vida le veíamos así abandonado y nos ha informado que no tiene familia Con la ayuda de varios feligreses, trasladaron al anciano al centro de salud de la localidad porque el mendigo se quejaba de los constantes dolores Allí desinfectaron la herida, pero el fluido de sangre sigue drenando al parecer por hemorragias internas Yo he tenido una quenadora acá ¿Ya? Entre la quenadora me salían así bolitas, esas bolitas se formaban de la sangre ¿Cómo te quemaste? Así, y está, había unos trinos, había un plazo de masa, le eché mucha gasolina Si usted desea ayudar a este anciano con alimentos y víveres podrá comunicarse a los teléfonos 975-351-958 o al 20-0060 ¡Suscríbete al canal!